Nosotros no podemos concebir esta fecha sin pensar en la oración que vino con don Cristóbal Colón, sin pensar en el Ave María que nos llegó con don Cristóbal Colón, sin pensar en el Padre Nuestro que nos llegó con don Cristóbal Colón, sin pensar en el Rosario, el Rosario que nos legaron nuestros abuelos y que nos enseñaron a rezar a nuestras madres y que nuestras esposas y nuestras hijas repiten con nosotros para simbolizar la eternidad de una raza, la eternidad de todos los nobles del espíritu humano en el alelo supremo de vivir toda la pureza y toda la perfección del Todopoderoso. Abrimos al mundo en el 12 de octubre al intercambio de todos los anhelos del espíritu, del amor y de la sabiduría y de la belleza. Se ha luchado en cuatro siglos dentro de la incomprensión del hombre, dentro de la incomprensión que lleva todo ser humano entre sí, dentro de la contradicción con que se nace, o sea, entre la lucha del mal y el bien en el individuo, y la lucha del mal y el bien en las sociedades, y la lucha del mal y el bien en el concierto de las naciones, cuatro siglos de sangre. El hombre no parece todavía haber entrado perfectamente en la gran simplificación del 12 de octubre. Todavía el hombre no sabe lo que quiere decir el estandarte que entró al nuevo mundo y que se simboliza en el gran escudo de Puerto Rico. Es el estandarte de San Juan el Bautismo, es el estandarte de San Juan el Bautista, es el estandarte del Cordero Manso, es el estandarte de la humildad, es el estandarte que simboliza el Cristo Nazareno descansando sobre la sabiduría de las Sagradas Escrituras. Para mí, nuestro escudo de todos los escudos de la Tierra simboliza el 12 de octubre. Y tiene en ella, en él, toda la lección, toda la inspiración que nos derivamos tanto del pasado como la inspiración que necesitamos para sobrevivir todo el porvenir. Es San Juan el Bautista, el precursor del Cristo. Y su estandarte es el estandarte que nos llega a nosotros como nacionalidad. Es el estandarte con que nos seguimos en el planeta, a llegar al planeta a su unidad. Y es el estandarte en que cuando la humanidad entra a ser una, es el estandarte que se enarbola y que se levanta sobre nuestro cielo. Aquí está todavía el cuadro doloroso de la lucha del mal y el bien. Muchas naciones están todavía en esa lucha terrible en África, Asia, Europa, Norte y Sudamérica. La marea tensera todavía está estremecida por la lucha del mal y el bien. El mal y el bien no tienen fronteras. Y nosotros en este día de justicia nazarena tenemos que decir que el mal no tiene fronteras. Que no es ni de raza, ni es de nacionalidad. Sino que el mal está arraigado en la naturaleza humana y que hay que arrancarlo de cuajo donde quiera que se presente. Porque en nosotros se fractura el ser por el punto más débil. El cuerpo está enfermo si el meñique está enfermo. El cuerpo no puede ser poderoso si el pie está fallando. Y no puede haber nada bueno en la tierra mientras exista un pueblo malvado sobre la paz de ella. Y nosotros tenemos que levantarnos con ese estandarte de la salvación del mundo frente a todo el mal que no viene de dentro y de fuera. El mal que viene de los nuestros y el mal que viene de los refuerzos. Gracias. 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 Gracias.